No soy marxista. No lo he sido nunca. Tal vez por ser demasiado romántico, me falta simpatía por la idea central del marxismo. Me duele creer que el factor económico sea el más esencial de la vida humana y el motor de la historia. Pero con entera claridad veo que el socialismo, en cuanto manera de convivencia basada en el trabajo y en la igualdad de medios para realizarlo y en la abolición de los privilegios de clase, es una etapa inexcusable en el camino hacia la justicia. Es la gran experiencia de nuestros días a la que todos debemos contribuir. Gracias por ver el video.